Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos trayendo el segundo video de actualización de nuestro segundo de día en la Liga Expedition. Como habíamos visto en el video anterior, estábamos más o menos en el nivel 78 y estábamos haciendo mapas de nivel 6, 7 más o menos en el Atlas. El día de hoy estamos ya en nivel 87, estamos casi en nivel 90 y en el Atlas estuvimos haciendo mapas de tier 11, 12, 13, llegamos hasta 14 y 15 fue lo más alto que hicimos, hemos estado consiguiendo varias esferas para conseguir a los Conquerors y básicamente esto ha sido nuestro progreso en el Atlas. El día de hoy probablemente lleguemos a nivel 90, pasemos al nivel 90 y saquemos probablemente el primer Cirrus el día de hoy o tal vez el día de mañana a más tardar y veremos qué tal nos va contra él. Ese más o menos es nuestro progreso en lo que va del Atlas. Con el tema de los eventos de la Liga Expedition, hemos ido haciendo mapas y hemos seguido haciendo estos eventos. Por ahora los eventos se sienten bastante simples, ponemos las dinamitas, salen los enemigos, matamos a los enemigos, hay unos cofres, abrimos los cofres, cae Currency de los enemigos que matamos, pero Currency del evento y cae muy poco la verdad, caen muy pocas cosas como para sentir que vale la pena hacer el evento pero es porque no estamos haciendo el evento de la manera adecuada. Por ahora solamente llegamos y ponemos dinamitas y iniciamos el evento. Tengo entendido de que lo que uno tiene que hacer es craftear el evento entre comillas, o sea mejorar el evento, el evento se vuelve más difícil y caen más cosas de los cofres. El tema es que puede ser muy difícil, podemos no poder hacer el evento, así que eso lo voy a intentar hacer el día de hoy y veremos qué tal están los resultados, si se siente lo suficientemente fácil podemos farmear un poco de eso, si se siente muy difícil probablemente espere a conseguir mejor equipo y lo hagamos para ya días después, pero les traeré información sobre cómo ir mejorando el tema del evento. Básicamente por ahora el evento es matar a los bichos y conseguir Currency del propio evento de la liga que son estas cosas de aquí, ¿no es cierto? Y eso sirve para los NPCs. Por ahora, como habíamos explicado en el video anterior, los NPCs no traen nada muy interesante, la verdad. Perdón, algunos no traen nada muy interesante, por ejemplo esta de aquí nos da un cinturón y al final termina siendo muy malo. Este NPC de aquí a mí no me gusta mucho. El NPC ROG nos permite craftear ítems y si ustedes saben cuáles son las opciones buenas en un ítem, pueden craftear un ítem y más o menos identificar qué ítem termina siendo bueno y puede tener un buen valor. Nosotros crafteamos una vara y esa vara la terminamos vendiendo por un buen precio. Craftearlo nos tomó como que 10 segundos, 20 segundos y terminamos con una muy buena vara que la vendimos por un Exalted. Así que si ustedes saben cuáles son las opciones que son buenas en un ítem, comerciar con ROG, o sea, craftear ítems con ROG puede terminar valiéndoles bastante para poder conseguir Currency. Pero si no lo saben, entonces queda como que en el aire si vale la pena o no. Si ustedes saben los valores de los ítems, les recomendaría jugar con ROG un poco. Y después de eso, Tugen creo que es el más fácil para todos y que nos conviene a todos. Vende Currency a lo bruto y ustedes ven Caos, se llevan Caos. Ven Exalted, se llevan Exalted y así básicamente. Entonces, si ustedes necesitan algo de esto, simplemente negocian con él y le terminan comprando su Currency a este NPC. Cuando ya se llevan todo lo útil de este NPC, pues rolean al NPC con Currency que se necesita específica de él y pueden llevarse más y más y más Currency. Entonces, por ahora, hacer los eventos nos sirve para estas Currencies y nos sirve para interactuar de esa manera, como ya me he explicado anteriormente. Yo recomendaría centrarse en los eventos en donde aparece Tugen porque les va a dar Currency para interactuar con él, para poder rolear su tienda, para poder sacar más Currency. Si no saben mucho de Crafté o de ítems o lo que sea, es la forma más eficiente de conseguir ganancias con este NPC. Tal vez si sienten que el evento es muy lento o si sienten que el evento no les está pagando nada porque en realidad al comienzo, si no optimizan el evento, los drops no son nada buenos, la verdad. Me saltaría los eventos donde salen estos dos NPCs o tal vez solo esta si es que sienten que pueden Craftear mucho con ROG, se puede sacar buena plata con ROG pero si no saben nada de esto, me salto estos y solamente hago los eventos con Tugen para estar comprándole y comprándole Currency a Tugen súper rápido. No es lo más eficiente, tal vez de aquí a una semana o a dos semanas nos demos cuenta de que estos también están súper rotos y que hay formas de farmear y todo, cosas con ellos dos pero por ahora, si sienten que se aburren y que no vale mucho la pena pues solo Tugen creo que valdría bastante la pena. Después de eso, este NPC como habíamos mostrado en el video anterior nos sirve para hacer expediciones con unos mapas especiales que nos caen ayer en el video anterior mostramos uno, ahora mostraremos otro que también volvimos a hacer el día de ayer y ahora se nos hizo más fácil entender el tema de poner las dinamitas después de haber hecho el evento varias veces como habíamos mencionado en el video anterior era medio confuso al comienzo para mí pero básicamente ahora es hacer una línea larga de dinamitas y ir yendo por donde podamos ver que hay más drops y vemos que hay currens y mapas, brechas y cosas por el estilo como premios en el minimapa por ahí colocamos las dinamitas y limpiamos el evento el evento está más o menos sencillo tal vez es porque han sido mapas de evento que nos han caído en zonas bajas como tier 4, tier 5, entonces no ha sido nada muy loco los cofres aquí tiran muchas más cosas tiran mucho más currency porque es el evento como tal yo me recuerda mucho a un evento de Blight porque al final de acabar el evento abres los cofres y te van cayendo cosas pero yo creo que esta es la sensación que deberíamos tener en los mapas si es que sabemos craftear correctamente el evento entonces si crafteamos correctamente el evento en los mapas nuestros cofres en lugar de tirarnos nada nos van a tirar más cosas como estas, como currency como ítems pero van a ser el evento más difícil el día de hoy voy a intentar hacer un poco de esto averiguar bien cómo se hace esto les voy a mostrar y les voy a decir si realmente está mucho más recio o si conviene hacerlo en todos los eventos porque por ahora simplemente los cofres a mí no me están botando nada si es que no invierten mucho aquí en este evento en especial encontramos un portal se pueden abrir portales y esos portales pensamos que eran al comienzo para encontrarnos con un jefe pero era solamente para encontrar una zona adicional donde habían unos cofres más habían algunos cuantos bichos que había que matar y después de matar a esos bichos habían unos cuantos cofres más y una historia del lore de la mecánica de la liga pero al final estaban esos cofres adicionales y cayeron algunas cosas yo asumo que eventualmente en algunos de estos mapas encontraremos a los jefes finales de la mecánica de la liga y nos enfrentaremos contra ellos y básicamente eso es lo que encontramos en lo que va del tema de la mecánica y lo que yo les recomiendo que pueden ir haciendo con estos NPCs y estas dinámicas respecto a nuestro personaje hemos ido progresando hemos ido subiendo de nivel el día de ayer encontramos todas las pruebas de ascendencia decidimos hacer el último laberinto estaba esperando hacer el último laberinto para poder hacer jefes como Atsiri y poco a poco ir empezando a hacer jefes ya del endgame porque la última prueba de ascendencia me da mucho daño y aguante pensé que tal vez el laberinto iba a ser un poco más difícil pero la verdad es que fue bastante sencillo este es el último Isaro lo matamos sin casi ningún problema y ya está y una vez que ya teníamos parchado el tema del último laberinto fuimos contra Atsiri y peleamos con ella fue bastante sencillo no morimos ni una sola vez recordar que los totems reflejan daño contra las réplicas de Atsiri acá creo que se ven las réplicas estas son de aquí así que se van a morir los totems cada que le meten un golpe o dos golpes así que tienen que estar constantemente cansteando totems para que sigan pegando pero fuera de eso fue súper sencillo y matamos a Atsiri sin mucho problema Atsiri nos tira un cinturón un anillo unas botas o una poción lo más caro que bota es las botas que las vendimos en 45k el resto de cosas están 2k antes la poción podía valer sus 8 o 15k pero como han nerfeado las pociones ahora la poción está por los suelos vale 2k nada más no hay mucha ganancia por ahí pero las botas si rentan mucho hicimos 7 runes de Atsiri nos cayó una sola vez las botas tal vez tuvimos mala suerte tal vez nos pudieron haber caído más pero de que paga ir a Atsiri paga porque también caen mapas que se pueden vender por 2k por 1k las otras opciones las otros ítems valen 2k así que algo algo se recupera y también nos caen fragmentos de Uber Atsiri que eso se venden por 3k por 2k y hay uno que creo que es caro que vale un poco más entonces renta Atsiri pero a mí me aburre hacer el mismo boss una y otra vez hice esos 7 invitaciones de Atsiri que tenía vendí mis botas vendí algunas otras cosas más saqué algo de ganancia y ya está decidí seguir haciendo mapas en el Atlas estuvimos haciendo mapas de tier 11, 12, 13, 14 y hasta el máximo que hicimos fue 15 sacamos algunas cosas de valor y pudimos conseguir algo de currency actualmente tenemos creo que un Exalted y 251k que no estamos mal pero tampoco estamos súper bien no estamos súper rotos en currency pero estamos bien tenemos que conseguir algunos ítems más caros para nuestra build tenemos el daño suficiente para poder hacer mapas de tier 15 hasta ahora no vamos matando todo de un golpe no les voy a mentir en ese sentido pero no hay nada que nos encontremos que hasta ahora nos haya detenido o con lo que no hayamos podido lidiar así que por ahora yo diría que la build está funcionando bastante bien lo único que le hemos agregado a la build por ahora ha sido este bastón este bastón nos ha costado 5k el día de ayer y ahorita creo que está 3k hay varios por 3k y pueden comprarlo por ese precio este en teoría debemos llevar dos varas que tengan más uno a las que más de frío y daño de hechizos daño crítico critical chance daño de frío en general pero este bastón esas varitas pueden llegar a costar relativamente caro ahorita y más adelante van a volverse más baratas este bastón nos da más 2 a las jamas de frío así que es como si estuviéramos llevando dos varitas y nos da daño de frío daño de hechizos y un poco más de daño adicional es una buena compra si ustedes quieren pueden hacerlo o si no pueden comprarse sus varitas como ustedes gusten yo estoy improvisando un poco para poder hacer que esto sea un poquito más barato el árbol lo tenemos así esto está como está en el pop por ahí que estoy improvisando un poco con el árbol moviendo un punto para acá moviendo un punto para allá pero eso es normal estamos lidiando con lo que nos va cayendo con lo que nos vamos encontrando y por ahora ya casi casi no hay muchos más puntos que poner en el árbol creo que como ahora estoy llevando un bastón podría agarrar estos puntos de aquí que nos dan un poco de aguante e incluso un poco más de daño este puntito de acá toda esta media luna de aquí o también acá hay un poco más de daño por esta media luna de acá con bastones si sigo subiendo de nivel pero en realidad lo que tocaría sería subir estos puntos de acá agarrar unas clúster jowels que van por aquí unas gemas ramificadoras que van por aquí este y esos clúster jowels nos van a dar mucho mucho daño pero las clústeres ahorita están caras no sé si quiero invertir en ellas probablemente si lo haga eso también habría que comprar los ítems caros ya como el casco este hay un amuleto caro que tenemos que comprar un cinturón caro que tenemos que comprar probablemente esas cosas las vayamos comprando para ir subiendo nuestro daño como digo nuestro daño está bien no matamos todo de un golpe no matamos todo de un golpe pero podemos con todo lo que nos encontramos pero lo ideal sería ir subiéndolo poco a poco para que todo sea más fácil y podamos contra el contenido del endgame este de manera gradual si encuentro alguna cosa alguna variación o cosas por el estilo les iré comentando les iré diciendo por ahora el bastón ha sido una improvisación que ha sido bastante barata y creo que funciona este que otra cosa nada básicamente eso sería por ahora el día de hoy tal vez compremos algún ítem caro para mejorar nuestra build tenemos currency y hay que invertirla en verdad tenerla guardada ahí no nos sirve de mucho el día de hoy trataremos de hacer ya puros mapas de tier 14 15 16 y este subir a nivel 90 y con algo de suerte tal vez nos enfrentamos a Cirrus el día de hoy y si no el día de hoy pues el día de mañana y nada muchachos eso ha sido todo por el día de hoy ojalá que les haya gustado el video que les haya sido de utilidad la información que les estamos brindando nos vemos en el directo que va a ser en algunos en algunos minutos un abrazo para todos que sigan teniendo un buen día y nos vemos en el siguiente video cuídense muchachos chau chau chau